Si yo le doy a x 0, f de x ¿cuánto va a ser? f de x va a ser 0. Si yo le doy a x 1, f de x va a ser 1. Si yo le doy a x menos 1, f de x va a ser menos 1. Por ejemplo, si yo quisiera hacer aquí una suma, una sumatoria, sumar que, vamos a sumar, por ejemplo, x más x. Si x es 0, va a ser 0 más 0, va a tener que va a ser 0. Si f de x, si x es 1, e 1 más 1 va a ser, si yo tengo que la x es menos 1 menos 1, va a ser menos 2. ¿La multiplicación qué es? Es la suma de las sumas. Por ejemplo, para este caso, inicio con este caso. Y en este caso, acá le doy las, a cada x le doy unos valores 0, 1 y menos 1. O sea, que f de x, ¿qué va a ser igual? Va a ser a 2 por x, ¿cuánto era? 0. 2 por 0 me da 0. 2 por 1 me da 2. Y 2 por menos 1 me da menos 2. Y voy a hacer la comprobación si es lo mismo que es la suma de las sumas. O sea, que le estoy diciendo que me sumé, ¿cuántas veces la x? Acá le estoy diciendo que la x me la sumé dos veces. O sea, que me va a sumar la x dos veces. Y en este sentido, acá, como me va a sumar la x dos veces, voy a colocar los mismos valores que tenía acá en x. x es 0, 0 más 0 me da 0. 1 más 1 me da 2. Y menos 1 menos 1 me da menos 2. Se nota que las respuestas van a ser las mismas. Si, comprobamos entonces eso por este lado. F de x es igual a qué? F de x es igual a menos x. Empecemos con esa más sencilla, menos x. Y menos x es lo mismo que negar. Es x negada. Es la misma vaina. Acá es lo mismo. Entonces, si digo que x es igual a 0, entonces mi f de x, ¿cuánto va a ser? La negación de 0. Y como 0 es nada, o sea que la negación de nada es nada. Si yo digo que x es 1, ¿cuánto quedaría? Menos, menos 1. Si yo digo que x es menos 1, entonces la negación me va a quedar como 1. Ahora con este ejemplo aquí, este símbolo significa negación. ¿Sí? Y va a ser la misma que esto. Si x es igual a 0, pues niegue a 0. Va a ser nada. Si x es qué? Siguiente ejemplo. Era 1. Pues niegue a 1. Va a ser menos 1. Y si es menos 1, niegue a menos 1. Va a ser 1. La resta es la negación de la suma. Multiplicación. La función resta con la función multiplicación. ¿Vale? Y en sí, la función multiplicación es qué? Es la función suma dos veces la función suma. Función resta y dos veces la función suma. O podemos decir también que es hecho a punta de tres veces la función suma. Pero una se está negando para hacer la función resta. Entonces la función resta es la función suma negada. Y la función multiplicación son dos veces la función suma. O sea que para hacer la función división, podríamos hacerla con una negación de suma y dos funciones suma. A la función x le entra un parámetro. Y a ese parámetro nos da un resultado. Pero este parámetro que tenemos aquí en x, se le puede asignar unos valores. En este caso, esta función x, los valores que se le van a asignar son enteros. Int. Pero también podrían ser valores flotantes, float, o también podrían ser valores double. A la función, ¿cierto? Que tiene un parámetro, un valor de ingreso. Se le están asignando unos parámetros que pues en enteros, flotantes, double, hasta bits pueden ser. X más x. Ya tenemos aquí nuestra cajita que estamos haciendo en este momento. La solución de esto, la respuesta de este procedimiento, de esta acción que estamos ejerciendo, se va a asignar a quién? Se le va a asignar a una variable. Entonces por acá le vamos a colocar resultado-piso suma. Y como siempre, ya pues siempre molesta por el punto y coma. Entonces por acá, punto y coma. Porque si no, nos generan errores. ¿Vale? Resultado suma va a ser igual a x más x. Bien. Ya ya estoy haciendo la función que estaba hablando por aquí. Que era x más x. Esta función. Los parámetros que se están ingresando entran ¿por dónde? Por la variable x. Entran por la variable x. Por eso acá estamos diciendo que en la variable x entran parámetros y salen como resultado de la función. A la función suma, que es esta, le están entrando los parámetros x que nos van a dar la solución a esto. O sea que necesito entrar parámetros a x. O sea que vamos a entrar a esto que estamos haciendo aquí, le vamos a entrar unos parámetros a esta función. Unos parámetros de ingreso a su método. Entonces no se le dice función, sino se le dice método en Java. Le damos el origen en a x. Ah, listo. Entonces mis parámetros de entrada, acá le voy a colocar como parámetro de entrada x. Y a mi función suma, que tiene un parámetro x, por acá me está haciendo algo. x más x. Y x más x ya me está dando un resultado que es en resultado suma. O sea que en este método que estoy creando, por aquí al principio necesito declarar esta variable. Hay que declarar la variable. En este método. Resultado suma, ¿cierto? Debe declararse como qué? Como un entero, si lo quieren trabajar entero, flotante, double. Entonces, declarar, estamos declarando la variable, punto y coma no puede faltar, ¿vale? Y si quieren, inicialícenla también. Sería bueno que les se le pegue una inicializada a esto. Y por acá ya estamos haciendo en sí, la fórmula que habíamos contemplado desde por acá. Esta fórmula que habíamos contemplado desde por acá. Listo. Entonces, por aquí, la variable. Si la variable no venía inicializada, sino se inicializaba por defecto. Las variables enteras se inicializan con, por defecto, se inicializan en, las variables enteras se inicializan en cero. Las variables entero, flotante. Las variables double, se inicializan en cero. Las variables primitivas. Las variables tales como char y una variable que no es primitiva, pero es llamada string. Se inicializan como espacio. Se inicializan en espacio. Las variables primitivas como boolean. La boolean, que es un booleano. se inicializan en fails, falso, fails, ¿vale? Y la variable string, acuérdense que no es una variable primitiva de las que más se usan, de estado primitivo. Bueno, entonces tengo mis cajitas, mi cajita primera declaración, mi cajita segunda de inicialización y mi cajita tercera ya la que me está haciendo la acción, esta es la que me está haciendo ya en sí la acción, ¿vale? ¿Todo referente a qué? Todo referente a esta fórmula inicial, todo referente a esta fórmula inicial. O sea que en esta fórmula inicial, si yo desde aquí a la x le empiezo a cambiar los valores, ya no un 0, sino un menos 1, ya no un menos 1, sino un 1, sino un menos 1, ya no un menos 1, sino digamos que un 2, me va a afectar directamente al resultado final de la función. ¿Cómo me va a afectar? ¿Por qué es que esa variable de entrada se está sumando dos veces? O sea que me va a afectar el doble de la salida. Si se está entrando 0, me afecta dos veces eso, 0 más 0, 0. Si está entrando 1, me afecta el doble a la salida, 1 más 1, 2. Si me entra un menos 1, me afecta el doble, menos 1 más menos 1, me va a dar menos 2. Listo. O sea que a la x es un parámetro de ingreso que va siendo variable. La x es un parámetro de ingreso que es variable. ¿Cómo así? Acá lo tenemos. La x, esta x es un parámetro, como decíamos, x afecta a f de x. Entonces, a la x, tú lo puedes estar variando. Que tenías un 0, o sea que f de x, que era x más x, te va afectando la salida. 0 más 0 va a dar 0. Si tienes 1, va a ser 1 más 1, 1. Si tienes menos 1, va a ser menos 1, menos 1, menos 2. Listo. Entonces, ya declaré la variable. Ya inicialice la variable. Y en este punto, ¿qué vamos a hacer? Y en este punto, se está ejecutando la acción. Y acá ejecutamos la acción, el verbo. Estas variables ejecutan una acción y se la asignan a la variable. Vale, si yo a esta x, por allá atrás, digamos que en un método main, o en otra clase, de alguna forma, no sé qué forma, a esto, le empiezo a entrar un 1, un 0, un 2, un 3, un 1000, un 100,000, un 4000. Dependiendo de qué, acuérdense que el entero, también puede ser reventado desde su Java. Tiene un valor máximo al que le pueden meter. Entonces, si yo acá le coloco 1,000, o le coloco 10,000, o le coloco 1,024, o 1,024, esto me va a afectar aquí, a la salida de mi fx. Si yo le estoy entrando desde aquí la fx, sí señor. Sí señor. Si usted le entra acá, si usted está entrando acá, el valor que quiere este valor, o este valor, o este valor, le va a afectar, ¿quién? A su método, le va a afectar el resultado de salida. Acá le va a afectar el resultado de salida. Pero para que le afecte el resultado de su salida, al final, si es una función, que va a retornar algo, un método que nos va a retornar algo, o una clase que nos va a retornar algo, debería tener aquí al final, ahí hay que retornar, ¿quién? Suma. Y como siempre, me falta el punto y coma. ¿Listo? Entonces, retornado suma, resultado suma es la suma de x más x, esta función que estamos trabajando acá, desde este principio. Esta función que estamos trabajando acá, no, es desde el principio, desde este principio. Entonces, x más x, me va a hacer fx, y a x le estoy entrando unos parámetros. Entonces, acá le estoy entrando unos parámetros. Acá entran unos parámetros, y la x va siendo afectada, ¿sí? Dependiendo esta función, va siendo afectada, dependiendo de lo que usted esté entrando acá. Y al finalizar, esta función, me va a retornar algo, la función me va a retornar algo, y lo que me retorna, es la variable resultado suma. que es el resultado, que es sumar, x más x. ¿Vale? Ahora, pongan atención, todo esto, todo esto, lo voy a encerrar, en esta cajita. Todo esto, voy a encerrar en esta cajita, que vamos a, dejarla, de fondo. color agua marina, lo voy a encapsular. ¿Y cómo lo vamos a encapsular? De la siguiente forma. Como ya sé, que esa cajita, color agua marina, es una función suma, que está sumando, x más x. ¿Vale? Es x más x. Pues entonces, lo único que a mí me interesa, en la encapsulación, en la encapsulación, es entender que hay ahí, una cajita, un método, una clase, algo que me está haciendo, algo. ¿Sí? A mí lo único que me interesa, es saber, bueno, ahí hay una caja. No me interesa saber, todo lo que hay dentro de la caja, pero sí saber, que hay una caja, ahí hay una caja. ¿Vale? Ahí hay una caja, no es más, no es lo que más me interesa saber. Listo, ahí hay una caja, pero la caja, si te está haciendo algo, mira que esta caja, te está retornando, algo. Esta caja, si te está retornando algo, míralo, acá te está retornando, acá algo, algo, está retornándote, ¿qué? Una variable llamada suma, resultado suma. ¿Listo? Entonces, sí, esta variable, sí te retorna algo, con control C, y return, que es, cómo se comunica caja con caja, si las cajas, están enviando comunicación, si las cajas, retornan algo, porque pueden haber cajas, que no retornen nada. Esta caja, te va a retornar, algo, mírala, entonces teníamos, que toda la caja aguamarina, esta que estoy trabajando acá, toda esta, estaba haciendo una función, X, que era sumar, más sumar, pero cuando usted va por acá, encapsular las cosas, encapsular, a usted no le interesa saber, saber qué tiene dentro la caja aguamarina, no le interesa, lo único que a usted sí le interesa, es saber, que esa caja aguamarina, está retornando, algo, que tiene un nombre ese algo, eso sí, tiene un nombre, ah bueno, y cuál es el nombre, resultado suma, me está retornando algo, y para encapsular, también me interesa saber, que le estoy entrando, una variable, con lo que se va a hacer algo, ¿cómo? acá, se le está entrando, una variable, con lo que vas a hacer algo, mira, ahí le estás entrando, una variable, con lo que vas a hacer algo, así, o sea que, retorna algo, y también, le ingresa, estamos abstrayendo, ya el concepto, estamos abstrayendo, el concepto, de una función, un método, una clase, para que, entendamos, que es encapsular, encapsular es que, te ingresa algo, ¿sí? y nuestra caja, está sacando algo, o sea que esto, también esta cajita, hagámosla más pequeña, va a sacar algo, entonces, acá ingresa algo, a nuestra caja, y está sacando algo, y esta caja, ¿cómo es que se llama? esta caja puede llamarse, método, o puede llamarse también, clase, entonces, ¿qué acabo de hacer? primero, explicar la abstracción, que es lo que viene, en esta caja, que en sí, no me interesa, cuando estoy en este punto, no me interesa saber, qué tiene dentro la caja, no me interesa saber, que está haciendo una función X, que está haciendo una suma, no me interesa, que está haciendo una multiplicación, que está haciendo una resta, que está haciendo una división, no, a mí lo único que me interesa saber, es que tiene una cajita, que puede llamarse clase o método, donde en esa caja, le está entrando una variable, que tiene una variable, que le está entrando algo, le está entrando algo a eso, y esa caja, también está sacando algo, por acá, por el rétulo, vale, está sacando también, algo, en el rétulo, ¿listo? o sea que, si yo entiendo, donde ya sé que esta cajita, está encapsulando algo, una acción, está ejecutando algo, por allá adentro, que no me interesa, lo que, puede ser división, suma, resta, multiplicación, una función trigonométrica, puede ser un logaritmo, puede ser una multiplicación, puede ser la función, que usted se invente, no me interesa, lo que hay adentro, pero lo que sí me interesa, después de encapsular, es que, este, esta función, este método, y esta clase, le puede ingresar algo, y puede sacar algo, vale, ¿para qué? por ejemplo, para que, lo siguiente, yo a ustedes les dije, que la multiplicación, es la suma de las sumas, yo dije eso, la multiplicación, es la suma de las sumas, ah, pues hagamos ese concepto aquí, dije que la multiplicación, era la suma, de las sumas, o sea que yo puedo estar, cogiendo, esta misma cajita, que tenía acá, dos veces, que se llama función suma, y se llama función suma, la cojo dos veces, ingreso algo, ¿cierto? ingreso algo, ¿qué es y algo? ¿qué es? x, ingreso algo dos veces, ¿qué es x? con la misma cajita, que está encapsulándose, sin interesarme, qué es lo que hace por allá atrás, ¿sí? ¿qué es función suma? ¿y qué es función suma? todo lo que está aquí, ¿qué es función suma? todo lo que está aquí, que no me interesa saber bien, ¿qué es eso? pero, entonces, si yo cojo, dos veces, esa cajita, que está encapsulada, ¿vale? y ya sé que esta, me va a retornar, algo, por acá me retorna algo, retornando algo, y decía que la multiplicación, ¿era qué? la suma de la suma, era la suma de la suma, entonces, acá tengo una suma, y acá tengo otra suma, esto lo puedo meter, a otra cajita, entonces, esta es, la cajita, multiplicación, que acá no me interesa saber, cómo es que se hace la multiplicación, no me interesa saber, cómo se hace esto, ¿vale? o sea que a la multiplicación, a la cajita multiplicación, ¿qué le va a entrar? a la cajita multiplicación, le va a estar entrando, ¿quién? lo que me saca, la función suma, lo que me está sacando, la función suma, dos veces, espacio, listo, o sea que la cajita, función multiplicación, tiene sus entradas, que es esta y esta, así como la función suma, tiene sus entradas, y la salida, de la función multiplicación, o sea que esta es la salida, de la función multiplicación, que tiene como entradas, dos veces la función suma, ah listo, y ya empezamos a ver, por ahí un concepto, que era el de las tráfes, ¿dónde era? el de la encapsulación, estamos abstrayendo, un concepto gigante, un concepto que empezamos, con la suma, después la negación, de la suma, la multiplicación, después la división, empezamos, por acá, encapsular las cosas, y nos estamos dando cuenta, que los métodos, o clases, en Java, y esto se repite, también en Python, se repite, en muchos lenguajes, de programación, entonces, nos damos cuenta, que los métodos, y las clases, pueden tener entradas, ¿sí? para, al finalizar, sacar una salida, puede tener una salida, puede tener, puede ser que no, no necesariamente, un método, tiene que tener una salida, no, usted puede hacer métodos, sin salidas, y métodos, sin entradas, pero, para este caso, que estoy poniendo, pues la multiplicación, si debe tener entradas, y si debe tener salidas, o la suma, si debe tener entradas, y debe tener salidas, ¿vale? entonces, mi función multiplicación, mi método, mi clase, va a tener unas entradas, va a tener una salida, ¿vale? ya vi que es encapsular, estoy abstrayendo, todo este concepto, todo este concepto,